Esta es la voz, Colombia De hacerme feliz Yo seré para ti Me voy a encargar De hacerte aún más feliz Vamos, hagamos un trato Un dulce contrato Que quiero cumplir Tú serás para mí Te vas a encargar De hacerme feliz Yo seré para ti Me voy a encargar De hacerte aún más feliz Esta es la voz, Colombia No, no!